El amor es solo, el amor es solo. El amor es solo, el amor es solo. El amor es solo, el amor es solo, el amor es solo. El amor es solo, el amor es solo, el amor es solo. 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 El amor es solo. El amor es solo. El amor es solo.